Hola, hoy hablaremos de todo lo ocurrido en el capítulo número 57 de la telenovela turca Yusuf, una promesa de amor. Comencemos. El capítulo de hoy comienza con Seher, ella está ayudando a su sobrino a dormir y Yusuf le pregunta qué le sucede. Seher responde que solo se siente un poco cansada y eso es todo. Yusuf le pregunta por Yaman, pero Seher solo puede responder que deben ser pacientes para cuando él regrese. Seher sale de la habitación y se encuentra con Jenger, quien le entrega una maleta con ropa para Yaman. Él mira el rostro de Seher y le pide que no se preocupe, pues el señor Yaman estará bien, de eso está seguro. Al mismo tiempo, en casa de Ali, él está sentado en la sala con su teléfono, está enviando mensajes a Firat y a Kara, quien le pregunta si debería liberar a Ibrahim y al otro policía. Ali sonríe y dice que no, debería dejarlos un poco más encerrados para que aprendan su lección. Al ver la sonrisa de Ali frente al teléfono, Kiraz piensa que él está hablando con la mujer que fue al restaurante hoy y comienza a decir en voz alta que ahora el internet es capaz de arruinar familias enteras. Kiraz está celosa. Ali responde que solo está hablando con miembros de su equipo, pero ella no le cree. Seher llega al hospital con Nedim y tan pronto Sujal la mira, quiere golpearla por haber regresado, pero Iqbal la detiene. Iqbal se acerca y pregunta por qué ha regresado si pensó que estaba descansando con Yusuf. Seher responde que ha ido para llevar algo de ropa a Yaman. Iqbal no encuentra la manera de hacer que Seher regrese a la mansión y deben soportar su presencia. Sujal está a punto de explotar. Seher se acerca a la ventana y observa a Yaman. Ella le dice que ha vuelto y en ese momento Yaman mueve un dedo. Vemos que él comienza a tener un sueño en el que Seher está junto a un árbol luciendo un hermoso vestido blanco. Él se acerca a ella y le entrega una rosa para luego susurrar unas hermosas palabras a su oído. Seher sonríe y lo mira fijamente. Vemos que Seher se encuentra ahora sentada en una banca frente al hospital. Firaz llega y al verla se sienta a su lado. Él le pregunta cómo está Yaman. Seher responde que aún está inconsciente y le pregunta a Firat cuándo será liberado. Él responde que tan pronto la corte emita la orden, Yaman estará libre. Seher sonríe. Firat le dice que tenía razón en defenderlo como lo hizo. Pensar que antes eran un par de enemigos y ahora lo acompaña hasta en sus peores momentos. La vida da muchas vueltas. Seher sabe que es cierto, pero no responde nada. Solo deja escapar una leve sonrisa. Al día siguiente, el doctor sale de la habitación de Yaman y les da la buena noticia de que el paciente ha despertado. El guardia solo permite que un miembro de la familia entre a verlo. Iqbal es quien entra y saluda a Yaman. Ella le dice que todos en la mansión han estado muy preocupados por su estado, pero se alegran de que haya despertado. Además, puede contarle la buena noticia de que pronto será absuelto. Zedat ha cambiado su declaración. Yaman le pregunta quién hizo todo eso posible e Iqbal no menciona a Seher en ningún momento. Solo responde que Nedim logró convencer al hombre. Yaman dice que está bien. Iqbal sale de la habitación y le pide al guardia que permita que alguien más entre. Seher cree que se refiere a ella, pero Iqbal nombra a su hermana. Seher les dice que Yusuf ha enviado un regalo para su tío. Suhal se lo quita de las manos y dice que ella se lo dará. Suhal entra a la habitación y le desea a Yaman pronta recuperación. Luego le entrega el peluche que le envió su sobrino. Yaman le pregunta si el niño se lo dio personalmente a ella. Suhal responde que no. Fue Seher quien pidió que se lo entregara. Yaman sonríe al escuchar su nombre y le dice a Suhal que se siente cansado y quiere estar solo. Suhal borra la sonrisa de su rostro y sale de la habitación. Después de que Iqbal y Suhal deciden irse por un momento, vemos que una enfermera entra a la habitación y le entrega a Yaman una nota. Ella le dice que se la envía una joven. Al abrir la nota, Yaman lee, estoy afuera esperándote justo como te lo prometí. Él sonríe. El capitán Ali y Firat entran a la habitación y le dicen a Yaman que tenía razón. Le tendieron una trampa y saben que es inocente. El veredicto llegará pronto de la corte y quedará libre. Antes de retirarse, Yaman le pide a Firat que hable en un momento a solas. Unas horas después, Ali y Firat llegan a la comisaría. Ellos se dan cuenta de que Melisa, la mujer que Ibrahim contactó por internet y quien está firmemente interesada en Ali, está allí sentada. El jefe de Ali entra a la oficina y les dice que ha ido porque esa señorita es la hija de un buen querido amigo. Ella está estudiando periodismo y tiene que completar una serie de artículos para su pasantía. Él le sugirió que trabajara con Ali y estará allí por un tiempo, tal vez una semana. Melisa no deja de sonreír mientras mira a Ali. En el hospital, Nedim le pide a Seher que lo siga rápidamente. Él la lleva hasta la azotea del hospital en donde la espera Yaman. Seher no puede creer que al fin pueda verlo. Él le dice que le debía un café y se lo entrega. Ahora ambos han cumplido con sus promesas, aunque no quería pagarle la promesa en ese lugar y con vasos de cartón. Seher rápidamente responde que no hay problema. Todo está perfecto como es. Ellos hablan durante un largo rato hasta que el guardia le dice a Yaman que ya es tiempo de volver. Él se despide de Seher y se va. Ella no puede dejar de sonreír. Unos minutos después, Yaman está recostado en su cama. En la habitación están Sujal, Iqbal y Seher. El médico les dice que los resultados de los exámenes han salido bien. Nedim entra y les da la buena noticia de que ya se dio un nuevo veredicto y ahora es libre. Yaman les pide que inicien los trámites del alta, pues quiere regresar a la mansión. El médico le dice que aún es muy pronto, pero Yaman mira a Seher y le dice que tendrá mucho cuidado desde casa. Él no presta atención a todo lo que Sujal dice, solo mira a Seher. Ellos llegan a la mansión después de poner todo en orden. Yusuf, Silla, Jenger y Nesli Han, le dan la bienvenida a Yaman. Iqbal le dice que puede ir a su habitación a descansar, pues Jenger ya ha preparado todo. Yaman sube las escaleras cuidadosamente con Seher y Yusuf. Iqbal le dice a su hermana que tiene que hacer algo pronto para estar cerca a Yaman, si no, Seher se los quitará. Yusuf entra a la habitación de Yaman con su tío y le ayuda a recostarse. Yaman lo hace cuidadosamente y Seher guarda su chaqueta. Yusuf le dice a su tío que su tía estaba muy preocupada. Cree que lo quiere tanto como a él y por eso estaba muy triste. Seher le pide a Yusuf que mejor salgan de allí para que Yaman descanse. Yaman saca de su bolsillo la nota que Seher le envió en el hospital y la guarda en una caja en donde guarda objetos preciados. Seher baja a la cocina y recuerda que una vez Yaman le dijo lo mucho que le gustan las berenjenas. Ella no duda en tomar algunas de la nevera para comenzar a prepararlas. Suhal entra a la habitación de Yaman e intenta hablar con él. Yaman solo le dice que necesita que le haga el favor de llevar unos documentos muy importantes a la empresa. Generalmente solo se los confía a Nedim, pero él tuvo que viajar. Suhal dice que ella se encargará y sale de la habitación para dejar a Yaman con una abogada de su confianza. Él le dice a la abogada que necesita hablar sobre la tía de Yusuf y todo lo que hable no puede salir de allí. Suhal escucha esto y va a ver a Yaman y le dice que al parecer Yaman quiere transferirle acciones a Seher, aunque no sabe por qué no quiere que ella se entere de esto. Yigbal dice que investigará y le ordena a su hermana irse a la empresa. El capítulo termina con Yigbal. Ella no deja que Seher entre a la habitación con la cena para Yaman y dice que será ella quien se lo dé. Seher solo dice que está bien. La abogada sale de la habitación con las órdenes dadas por Yaman e Yigbal le da la cena. Yusuf entra y le dice a su tío que fue Seher quien preparó todo. Yaman sonríe y le pide a Yigbal que los deje solos. Yusuf intenta cuidar de su tío y le dice que puede ser muy aburrido quedarse en cama, así que le pedirá a su tía algunos libros para que lea. Yaman dice que es buena idea. Espero les haya gustado este adelanto. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Gracias.